¿Necesitáis algo? No, bien, de momento lo llevamos bien. Nos han traído comida y bebida, pero no vamos a comer nada. ¿Alguien ha desarrollado algún síntoma? De momento solo le ha dado una bajada de tensión a uno de los de la furgoneta, pero nada más. Oye, sabemos algo de Salva. Aguantando. ¿Y la familia del donante? Aún no sabemos nada. Viches, que Alicia me ha dicho lo de la extracción. Espera un segundo. Ahí me... te tengo que dejar. ¿Necesitáis algo más? Sí, una cosa más. A Laura le gustaría saber cómo va Carlos. Pues dile a Javier que si puede que nos informe, ¿de acuerdo? Vale, yo se lo digo. Y ánimo. Oye, hay que preparar al donante. Cuando sacamos el corazón nos vamos al quirófano. ¿Por qué no se le hiciste esa cruz, don Javier? No, no me hagas que los necesito aquí a los dos. Me voy a preparar. Vamos a conectar los vasos. Cuando me dijiste y lo de Sara, algo más que pedía atrás, no me esperaba esto, dices. Si vas a hacerlo, hazlo lo grande. ¿Cuánto llevamos de extracorpórea? Tenta minutos. Vamos bien. ¿Qué tal la operación de Carlos? Javier está contento, pero ahora hay que esperar. ¿Y cómo es que Laura no estaba en quirófano? Javier le va a avisar y no lo hizo. Yo hubiera hecho lo mismo. Tener un quirófano a la novia al que vas a operar no es bueno. Dame un porta más largo. Oye, Cruz, ¿qué tal has reaccionado? Bien. El comité no le ha dicho nada que no supiera. No lo digo por el comité, lo digo por Luis. ¿Por quién? Luis Paredes. El marido de la paciente que murió la semana pasada por disección de horta. Ha ingresado hoy, con un intento de suicidio. ¿No lo sabías? Mierda. A ver, Alicia. Tú entiendes que no puedes elegir el médico con el que a ti te apetece trabajar, ¿verdad? Pero si ya lo sé, solo te digo que en la medida de lo posible, cuando se trate de más cambios a otra enfermera. Si te lo va a agradecer igual que yo. ¿Y eso por qué? Pues porque no me soporta. Si cree que le hago todo mal. Me estás exagerando, déjame que hable con ella. No, no, que encima cree que soy una chivate me echa la bronca. Un poco más comprensiva con Alicia. Esther es una íntima, no tiene ni idea de hacer su trabajo. No, lo que pasa es que es novata y necesita tiempo. Vale. No sé, intentaré ser menos exigente. Gruñola. ¿Qué ves? ¡Estoy! ¡Hola! ¡Guapísimo! ¿Qué es esto aquí? Me han traído del cole porque Raúl no podía ir a buscarme. Me he peleado. ¡Oh! ¿Y me vas a contar por qué? Porque soy malo. ¿Mal? ¿Quién te ha dicho eso? Jaime, mi mejor amigo, dice que papá y mamá han sido malos. Pues yo también lo soy. Oye, Lito. ¿Tú por qué crees que papá y mamá han sido malos? Porque se han muerto. Como se han portado mal, les han castigado. Ya. ¿Tú crees que yo soy malo? No. Pero a mí también me han pasado cosas malas, como a papá y a mamá. ¿Crees que me están castigando? No sé. ¿Crees que están castigando a todos los enfermos de este hospital? Mira, Lito, hay gente muy buena que le pasan cosas muy malas. ¿Por qué? Pues buena pregunta, pero no lo sé. Mira, lo que sí sabemos es que tu papá y tu mamá fueron muy buenos contigo. Y te querían mucho, Lito. Y cuidaron muy bien de ti. ¿De verdad? ¿Entonces yo soy bueno? Claro que es bueno. Tonto. Muy bueno, Lito. Lito, eres el mejor. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Vale? ¿Eh? ¿Has enterado? Se ha acabado el aislamiento y están todos muy bien, ¿eh? Ya, sí, menos mal. Bueno, y cuando termine esto, me envío a mi casa. ¿Y Esther? Esther, no. Todavía le quedan dos horas. Es lo malo que tiene esa fecha. Qué pena. Bueno, con lo bonito que es hacer cosas en pareja. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas en pareja, pero seguro. Sí, ahora. Pero ya verás tú dentro de unos años, cuando descubras que prefiere estar todo el día fuera de casa, con sus cursitos. ¿Perdona? Sí, y cuando no venga a buscarte, porque se va a una exposición de arte. ¿Una exposición de arte? Pero si no sabe ni escoger el papel pintado. Ya. ¿Tú esto lo has hablado con tu pareja, Teresa? ¿Le has dicho que estás enfadada con él? ¿Por qué no te hace caso? No. Ni pienso. Ya es mayorcito él, ¿no? Para saber lo que tiene que hacer. Héctor. ¿Sí? Hay una chica preguntando por ti. Mira, este es el doctor Béjar. Héctor. Hola. ¿Quién es esa chica? Pues debe ser la novia que se ha hecho por internet. ¿En internet? Ay, cuéntame. No, de esa. Mañana te lo cuenten mejor. Oye, Alicia. Perdona, Maca. He terminado mi turno. Si quieres algo, te lo pides a Esther. Venías tonta.